Suena nuestra acordeona La ciudad de Torreón Luego de haber sido visitado por miles de turistas en el eclipse Seguramente quedaron encantados con nuestras plazas y jardines, ¿no? No seas tan crédulo, McFly Sí, claro Estuvieron enamorados de la plaza Francisco I. Madero, por ejemplo ¿Quién? ¿Qué? ¿No la conocen? Eh, no se apuren, creemos que tampoco los turronenses O bueno, eso nos hace pensar el estado en el que se encuentra Desde la sequía por la que sufre este lugar Hasta la basura que nunca pierde vigencia Balones ponchados, botellas de refresco, comida Vaya, hasta tuvieron festejo por esta caguama Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Pero lo más curioso es que incluso un estofado dejaron tirado Ahora bien, que también el área de juegos parece decente Pero de lejos, nada como los pequeños se suban a los columpios llenos de excremento O jueguen al fútbol en estas hermosas porterías Que, bueno, quizá pensemos que este es el motivo por ese balón ponchado ¿O qué tal subir a una fortaleza manchada donde le faltan algunas partes y un poquito de limpieza? Otro detalle curioso es que existe un pozo de cimas Y nos sorprende cómo es que, en serio, está más seco que un limón de taquería Vaya, y eso que hay una pequeña fuga que es la única que alimenta los árboles y la fauna al parecer Aunque parece que necesita una ayudadita Y uno dijera, esta plaza ya lleva años así ¡Solamente han pasado tres! ¿Cómo es posible que se vea así? También notamos que no existen los botes de basura Al menos alrededor de la plaza Y el único lugar que habían puesto era esta pequeña cajita Que seguramente trajo un ciudadano bien intencionado Aunque no es que ayudara mucho Bueno, lo intentamos Por cierto, como cereza apestosa en el pastel Cabe recalcar que el problema de excrementos Vaya usted a saber si solo perrunos Resalta mucho en su alrededor Por lo que nos cuestionamos ¿Qué es lo que sucede aquí? Si la falta de conciencia en los ciudadanos Arruina las plazas de la ciudad O es un problema en conjunto con el municipio Que solo arreglan para las fotos Y después Se lava las manos Con esta pequeña reflexión Nos despedimos de Ciudadano Balín Donde algo tienen los ciudadanos de Torreón Contra las plazas Porque de vez en cuando Estas pierden su brillo Suena nuestra acordeona ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!